canalpuebla.com y para ti mi vibra oye quien te viene haciendo ejercicio ya sabes no hasta sal con tu perrito no seas gacho ahí voy contigo a trotar a alinearte y a respirar inhala amor y exhala tus buenas decisiones porque te veo haciendo ejercicio comprate tus pas todo es muy nice verdad porque tu así como que sales desigual no no te gusta y aparte que te acompañe tu pareja aunque sea tu perrito ahí a trotar porque tienes que estar haciendo mucho ejercicio últimamente te has sentido muy desbalanceado y bajo de energía como que luego sientes que se te va el aire porque la verdad tomas muy en serio la vida que pecho mi libra las libras de más las puedes quitar acuérdate que lo gordo se quita lo taradín ya no así es que vas a echarle muchas ganas la familia te quiere yo sé lo que te digo dejaste de estar peleando con la abuelita con el tío con el papá o con el vecino porque bueno también usted está de mírame no me toques pero pues te tenemos que mirar ni modos ni modos usted tiene que exponer lo mejor de usted estas semanas de mucha enjundia es de cerrar esos compromisos que lo tienen atorado y cerrar con mucho éxito entonces a cerrar los problemas a echarle ganas a hacer ejercicio y dejar de estar de gruñoncito para ti me quedo ¡Libra!